Un placer, un placer, hombre de boca. ¿Con quién juega Boca? Con Racing, me parece, ¿no? Esta noche. ¿Eh? ¿Con Vélez? Uy, no digamos... Ah, con Racing. No digamos mal, porque está en línea. Un placer poder saludarlo al doctor Juan Gabriel Tocatlian, sociólogo, doctor en Relaciones Internacionales, vice-rector y profesor plenario del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Vamos a ver si sigue siendo así. Especialista en Política Exterior, Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. ¿Cómo está usted, doctor? Buen día. Muy buen día. Muy bien. Un placer hablar con usted. Gracias. Doctor, ¿qué pasa con Boca? Mal, mal, mal. ¿Mal? ¿Mal? Está complicado. Demasiado mal, pero bueno, vamos a ver si en la Copa Libertadores podemos al menos levantar un poco. Este no es... Pero estamos muy simple. Claro. Este no es el tema del llamado, pero dígame, usted va a la cancha, ¿no? Iba con cierto fanatismo durante mucho tiempo, pero decidí hace ya unos tres años abandonar esa pasión que me convertía en una persona que usted no quisiera conocer. No, no, perdón que lo detenga un minuto, pero eso es importante. Usted es un sociólogo. ¿Qué pasa en la cancha que sacamos lo peor? Iba a decir casi el animal, pero los animales tienen otros códigos. Yo no sé qué es lo peor. Lo que creo es que uno adquiere una intensidad a producto del juego, a producto de la comunidad de personas. Y el producto de las tensiones que convierten a uno de los latinos fanáticos. Entonces, no recurrí nunca a la glucidía ni nada por el estilo, pero mi corazón palpitaba fuertemente y mis gritos eran muy elocuentes. Claro. Bueno, pero fíjese que, y ahora sí vamos entrando en terreno, hoy por hoy el fanatismo no solo en Argentina por la política, sino también en el mundo. Y algo que me impactó, escrito por usted, doctor, que tiene que ver con una cuestión, no sé si es novedosa, para mí lo es, que es la internacional reaccionaria. Bueno, sí, en esta reflexión a la que usted se hace, el argumento de trato laboral, tiene al menos dos condiciones que son básicas. Esto es, históricamente, tuvimos partidos políticos muy organizados, partidos políticos que tenían en temas, partidos políticos que creían en elecciones fuertemente cohesionados, representativos, y que tenían una enorme extensión de vinculaciones internacionales, producto de que su audición no era solamente política nacional, sino global. Y entonces, donde estaba la internacional socialista, donde estaban los socialdemócratas de Europa, los socialdemócratas administrativas, donde estaba la internacional demócratas cristiana, donde estaban los demócratas cristianos, latinoamericanos, europeos, en general, la internacional comunista, que por supuesto, mancomunaba a los partidos comunistas, y el propósito de estas internacionales era, por supuesto, adquirir un peso específico para una competencia local o nacional que le obligara la posibilidad de acceso al total. Lo que yo planteo, y el argumento a lo que se refiere, es que tenemos que empezar a pensar de la existencia de una internacional reaccionaria, que no significa partidos políticos idénticos, localizados nacionalmente, sin diferentes configuraciones, sino fuerzas políticas que son muy dispersas en su origen, pero que básicamente quieren regresar a un momento histórico en el cual las cosas eran distintas, eran superiores, eran mejores, había orden, había precisión, había un montón de cuestiones que garantizaban ese orden, y por otro lado, la identificación de una serie de culpables, los malos de la pelea, los malos que habían avanzado en exceso de derechos, que habían llevado a las sociedades a cambiar valores, que habían roto con creencias, etcétera, etcétera. Esta idea de ir para atrás, de ir contra los malos, ha ido generando partidos que se han expresado en Estados Unidos, por ejemplo con Trump, en Europa con una multitud de partidos políticos de derecha y extrema derecha, en América Latina lo mismo, lo hemos visto en la competencia electoral en Brasil, lo hemos visto en la competencia electoral en Chile, lo hemos visto en la competencia electoral en Colombia, porque, y dicho sea de paso, en la competencia electoral que vamos a tener mañana en Paraguay. Mañana en Paraguay, donde... Exactamente, hay un candidato que es Cuba, que, bueno, representa esta visión agresiva, esta visión de extrema derecha, esta visión donde hay que terminar con todo para reordenar la realidad nacional. Y acá, doctor, ¿podría ir en esa línea mi ley? Bueno, yo identificaría en esa misma línea, por supuesto, mi ley, que hay que entender antes que iniciar cualquier proceso de cuestionamiento. Esto, por supuesto, lo he absolutamente alejado de sus convicciones y sus ideas, pero lo que quiero es entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ha venido pasando en Argentina. Bueno, hay un conjunto de frustraciones, hay un conjunto de malestares geninos de parte de la sociedad, hay partidos políticos que se han faccionalizado, hay una visión distinta del papel del Estado más cuestionadora por parte de la sociedad, porque no brinda seguridad, no brinda justicia, no brinda un montón de cosas que antes solía brindar. Hay disputas partidistas que parecen como muy lejanas a la vida cotidiana de las personas, y hay la aparición de fenómenos también generacionales distintos, que empiezan primero a cuestionarse y luego a buscar representación en algún lugar. Y en ese sentido aparecen figuras como mi ley, que tienen esa capacidad de capturar ciertos electorados. Yo insistiría en que la gente que mira a mi ley como un potencial candidato a ser votado, no es que se fije en sus extravagancias, no es gente que piense, uy, queremos como mi ley cerrar el Banco Central. Esas ideas no interesan, lo que pasa es que enfrente de la población, una parte importante de la población, no ve a nadie, no ve a nadie más, no ve a nadie con una orientación, con un futuro, con credibilidad, con algo que ofrecer, que sea visto como legítimo, válido, posible, deseable, alcanzado. Doctor, esto interpela a la política, pero la política parece no entender que se le está, digo la política tradicional, porque mi ley hace política, obviamente, además es diputado de la nación, ¿no? Cuando él habla de la casta, yo digo, bueno, él pertenece, no tendrá tal vez los vicios que él señala, pero pertenece a la misma casta. Ahora, esta interpelación que él, o este mostrar, mostrarse, y no tener el rebote del otro lado, pone a la democracia argentina en un dilema. Bueno, toda la aparición de estos movimientos regresivos, retardatarios, reaccionarios, están poniendo en entredicho la democracia por problemas que ya tenía acumulada la democracia. Es decir, no son la razón, los Billets, los Trump, los Bolsonaro, no son la razón del problema de la democracia. ya son la expresión de una acumulación de factores que han ido llevando a desencantos, malestar, encuestionamientos, la forma en que se ha ido debilitando el estado de bienestar. Bueno, es elocuente, no hay duda, no hay duda en Estados Unidos, no hay duda en Brasil, no hay duda en Argentina, no hay duda en Europa, en Francia, claro, no hay duda en Francia, digo, claro, cada uno con medidas distintas en el sentido de que no es la misma dimensión abrumadora que tienen nuestros países, pero eso es un proceso que se inició por allá por los años 80. hay realmente polarizaciones ideológicas cada vez más fuertes que ponen en entredicho incluso la capacidad institucional de manejar las demandas sociales. Hay situaciones, pongo ahora América Latina, América Latina antes de la pandemia ya venía de un lustro prácticamente de pleno estancamiento. a ello, alrededor de toda la región, desde México hasta la Argentina, se le viene la pandemia encima y después viene la guerra. Y entonces tenemos fenómenos que son elocuentes en el campo electoral desde el año 2018 al año 2022. 2018 prepandemia, 2022 pospandemia. Ha habido 18 elecciones en América Latina. de esas 18 elecciones en América Latina triunfaron las oposiciones al gobierno de turno en 17 ocasiones. Solamente Daniel Ortega mediante fraude, mediante una coerción logró ser reelecto. El malestar de la gente con los gobiernos de turno, sean de derecha o de izquierda, sean progresistas o conservadores, es muy profunda. hay un acumulado de problemas, eso es lo que quiero señalar. O sea, la contra es contra el status quo, digamos, hay que cambiarlo. Lo que sea, pero hay que cambiarlo. O por lo menos que los gobiernos de turno no responden a las expectativas en términos de la política pública en salud, en educación, en justicia, en seguridad. Digo, las opiniones de la sociedad se reflejan también claramente en las impuestas a lo largo y ancho de la región. Hoy tenemos cuestionamientos a líderes como Gorich que ganaron significativamente la elección en Chile, a Petro en Colombia, al mismo Lula empiezan a aparecer críticas. Esto es muy rápido, es muy rápido el malestar que se expresa de parte de las sociedades. No hay tiempo para responder a las exigencias y demandas. Claro. Esto nos llevaría a pensar en un cambio no sé si de sistema, pero ¿hacia dónde van las democracias? Este es un tema fundamental porque el debilitamiento del interior de las democracias viene siendo sostenido en los últimos años alrededor del mundo. El año pico para tomar como referencia procesos al menos electorales, etc. entendidos en el mundo fue el año 2005. Desde ahí y en adelante lo que tenemos es un debilitamiento de las así denominadas democracias liberales, las más desarrolladas, un debilitamiento de las democracias parciales, es decir, tienen elecciones pero tienen rasgos cada vez más autoritarios y un avance de regímenes autoritarios y autocráticos. Esto está digamos empíricamente comprobado. Lo que insisto como modo de aproximarnos es entender antes tiene que juzgar qué es lo que está pasando, qué dinámicas sociales, políticas, económicas están llevando a esto. Y en ese sentido las deudas de las democracias están creciendo frente a las sociedades, frente a sociedades en muchos casos pauperizadas, donde se ha reducido incluso el tamaño de las clases medias, donde las opciones laborales para los jóvenes son cada vez más estrechas, donde hay problemas acumulados que luego estallan socialmente por migraciones, xenofobia, todo tipo de cuestiones. Entonces, este proceso es de larga duración, pero yo diría que lleva ya dos décadas de fuerte erosión de la democracia a nivel mundial. Doctor, ¿y por qué cree usted que la política en sus distintas variantes, hablo en general en este contexto más occidental del que estamos hablando, no aterriza, perdón que lo diga así tan vulgarmente, pero ¿cómo no se da cuenta de esto? ¿Qué le está pasando? Yo creo que la política se da cuenta, los políticos se dan cuenta. Yo no creo que sean ni ignorantes ni cielos, lo que creo es que hay otro conjunto de transformaciones que son obvias. El debilitamiento de los partidos políticos es un fenómeno mundial. Pero lo produjo la propia política. Lo produjo la propia política, lo produjo la propia desarticulación de representación de los partidos políticos, lo produjo la personalización de la política y la aparición de personas con grandes caudales de recursos que intermedian en la política y tratando de ser representativos de una estrategia distinta frente a la sociedad. Lo produjo la falta de afiliación o lealtad ideológica con los partidos políticos, lo produjo la dispersión social, lo produjeron mucho un conjunto de fenómenos. Entonces, yo creo que los políticos entienden esto. Ahora, por otro lado, por otro lado, hemos estado desvalorizando muchas cosas en los últimos tiempos. Voy a poner un ejemplo. El valor de la política en democracia implica, por definición, la capacidad de sentar acuerdos. No digo consensos totales, acuerdos. Argentina es un país en el cual la intransigencia se ha vuelto un método sistemático de los partidos políticos. Entonces, es muy difícil reivindicar la política cuando se desvirtúa la posibilidad de los acuerdos. Entonces, aparecen los Millet que dicen son todos una casta y si mañana hay un acuerdo los va a identificar otra vez como un acuerdo de la casta cuando los acuerdos políticos son fundamentales en una democracia. No como una parodia de fuerzas que agregan sus intereses con un propósito, sino como una forma elemental de lograr acuerdos en materia económica ciertas políticas, acuerdos en materia de política internacional en ciertas políticas, acuerdos en materia social en ciertas políticas. Bueno, ese es el corazón de la democracia. Si no se logra eso, ahora todo eso está puesto en cuestión. fíjese cómo opera hoy el Congreso de los Estados Unidos, es una cosa impresionante las zancadillas que se hacen los republicanos a los demócratas, cómo los obstruyen, cómo los impugnan, cómo los cuestionan, cómo no dejan que haya acuerdos fundamentales en temas vitales que tengan que ver con la salud, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos un problema. Doctor, la última pregunta abusando de su tiempo. Usted fue, siempre lo digo y lo recuerdo, allá por, creo que empezamos a charlar con usted como por, no sé, fines de los 80, los 90, y usted ya nos indicaba cómo actuaba el narcotráfico, cómo, cuáles eran las cuatro etapas. Bueno, aquí estamos en Rosario, en el conurbano, porque no es solamente Rosario, lamentablemente, ¿no? En esta Argentina ya con la presencia enorme y sus ramificaciones en distintos sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo haber hablado varias veces sobre el tema con usted y haber comentado claramente lo que son las etapas del narcotráfico que pasa por una fase predatoria, por una fase parasitaria y finalmente por una fase más simbiótica y en esa fase inicial predatoria, las pugnas territoriales, los espacios por los negocios ilícitos y las pugnas entre bandas y pastillas es esencial en una fase superior, puesto la capacidad de incidencia sobre la vida colectiva y la vinculación incluso con aspectos de la economía legal se vuelven más elocuentes vía financiación vía adquisición de inmuebles etcétera etcétera y en una fase simbiótica donde la sociedad ya no distingue claramente que es legal y que es ilegal porque está todo digamos entrecruzado y señalaba en esa línea cómo se pasa de una pandilla a un modo de criminalidad organizada a finalmente una clase social criminal yo creo que Argentina no está en esas etapas superiores ya sea en Rosario o a nivel nacional pero sí lo que sí es evidente es que la geopolítica de las drogas el papel de Argentina ha cambiado ha crecido se ha multiplicado y se ha sofisticado y en esa misma dirección lo que yo insistiría es que cada país tiene el narcotráfico y el crimen organizado que deja prosperar exacto y de repente se da cuenta que existe pero son procesos de largo grado de maduración son procesos que empiezan y uno dice no es una pelea entre bandas que se maten entre ellos es irrelevante no, no, no todavía no hagamos nada no, entonces la policía mira para el otro lado bueno y los jueces no intervienen y la clase política desveña el tema y los empresarios dicen bueno si podemos ganar unos pesitos vendiéndole una buena propiedad a este tipo que están dispuestos a pagar más mejor y entonces empieza digamos una relación social con el narcotráfico y el crimen organizado el problema argentino y el problema de Rosario es un problema vinculado al modo me parece bien que se dejó prosperar del lugar en que en particular las fuerzas de seguridad tienen un pacto de negocio de convivencia de acción de despliegue vinculado a estos grupos mafiosos tiene una clase política que mira para el otro lado o en algunos casos está contaminada y unos modos de no perseguir a las figuras más prominentes por un lado por una justicia debilitada o incapacitada y esa combinación nos da lo que hoy tenemos lo que sí es no duden jamás de eso que en la medida en que crece el narcotráfico y deja de ser tomado en serio más aumenta la violencia no hay otra ecuación en ninguna otra parte del mundo no es que en la medida que crece decrece la violencia empieza entre ellos sigue con la sociedad llega a la política etcétera etcétera doctor Tocatlián un placer muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación un cariño gracias el doctor Juan Gabriel Juan Gabriel Tocatlián chau chau